Salón Vamos para el salón Todos para afuera Todos para afuera Todo está afuera, todo está afuera Todos los morrillos, vamos para afuera Mira, el morrillo se le subió una mariposa a la cabeza No inventes, se le quedó una mariposa en la maceta, mijo Ay, hijo, ay, hijo, ay, hijo, ay, hijo Vamos para acá afuera Pa, para, pa, para, pa Mira, las meseritas, mijo, de las mesitas Ay, para mis morrillas No le grito, no le grito Ahí voy Metiche Pa, Dominic Es al que estamos buscando, mijo En el kinder de curtidores, sabe Ese Dominic, ¿sabes qué onda, mijo? Sabe bailar unas cumbias Pero bien perrón, mijo Hoy no vas Reyes cumbia A tu compañero Dominic Ra, ra, ra Íralo, ahí está el Dominic ¡El aplauso! ¡A la vio! ¡A la vio! ¡A la vio! ¡Bomba! Dominic, Dominic Ra, ra, ra ¡Qué bonito morro! ¡Qué bonito morro! ¡Qué bonito morro! ¡Qué bonito morro! ¡Nueve! ¡Ah, no! ¡Seis años! Pero también que no se baña, mijo La neta Es así, ¿verdad? Es así, ¿verdad? Oye, Dominic Te doy tu regalo, guapo Nada más es ese, mijo Gracias, agárralo ¡El aplauso para Dominic! ¡A la vio! 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 ¡Ay, Lola! ¡Tiene cabeza y tiene cola! ¡Y hace mu! ¡Ah, no era esa! ¡Máxicanos al grito de guerra! ¡El acero a prestar y el bridón! ¡Y retiem! ¿Esa tampoco? ¡No! ¡Ah! ¡Soy una serpiente que anda por... ¡Buscando una parte de su...! ¡Tampoco! ¡Tíganme, niños! ¡Esa es la vio! ¡A las mañanitas que cantan! ¡Vamos para ti, fuerte! ¡Hoy por ser! ¡Sup! ¡Ah! ¡Ah! ¡Es que tienen el pastel en el salón! ¡Y es la niña chismosa! ¡A cuérdate! ¡A los mañanitas que nos han hecho! ¡Vámonos para el salón! ¡Ay, jo! ¡Ay, jo! ¡Vamos para el salón! ¡Ti, ti, 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 ti! ¡Ay, jo! ¡Ay, jo! ¡Ay, jo! ¡Ay, jo! ¡Hoy por ser! ¡Hoy por ser! ¡A las mañanitas que te canto para ti! ¡Se las canta con cariño tu amigo Quick! ¡Festejemos todos juntos! ¡Festejemos sin parar! ¡Vengan todos los amigos! ¡Hay que celebrar! ¡A la bio! ¡A la baos! ¡A la bimbomba! ¡Dominic! 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 Están dormidos igual que la mamá, mijo! ¡Dominic! 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 ¡Que le muerda! ¡Que le muerda! ¡Una, dos y tres! ¡Ándale! ¡Ni lo aventó el de la mariposa traicionera, mijo! ¡Ay, una aventadilla bien chida! ¡Vamos a darle un fuerte aplauso al cumpidañero! Por favor, que le digas algo a tu mamá, que la quieres mucho. Ella te quiere mucho. ¡Dile, te amo! ¡Dile! Es que este, Dominic, es de pocas palabras y estoy tratando de obligarlo, mijo. ¡Dile, te amo! ¡Dile, te amo! ¡Dile, te amo! ¡Dile, te amo! ¡Te amo! ¡Dile, mijo! ¡Habla! ¡Mami, te amo! ¡Eso! ¡El aplauso! ¿Quién quiere pastel? ¡Yo! ¿Quién quiere a su mamá? ¿Quién quiere a su mamá? ¡Dile, papá! ¡Dile! ¡A sus tíos! ¡Dile! ¡A sus primos! ¡Dile! ¡A su novio! ¡Dile! ¿Qué novio, morrilla? ¡Sí! No se lava ni la polifloria, no el poliflorio. ¡Ven, mijo! ¡Vente! ¡Lo abra! ¡Que lo abra! Espérate, 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 yo digo, mijo, yo digo que es un sombrero de cholo, porque él es cholo del barrio de curtidores, mijo, es de los lagartijos, mijo, a ver qué le regalaron, yo digo, espérate, yo digo, mijo, que es un paliacatepa que se vea bien tumbao, mijo, la nena. A ver, ábrelo, 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 ábrelo. ¡Espérate, espérate! ¡Ira! ¡Ira! ¡No inventes! ¡Un aplauso para el cumpleañero! ¡El aplauso para David! ¡Qué bonito niño, qué bonito niño! ¡Qué bonito niño, qué bonito niño! ¡Díganle adiós al video, díganle adiós! ¿Quién quiere para ustedes? ¡Y que a Dilar lo encontré y no se la doy la coliflor! ¡Sonrían niños, volteando para allá y digan hola! ¡Sí! ¡Y un aplauso para Dominic! ¡Alabío, alabado, alabín, mamá! ¡Dávenme, cávenme, cávenme! ¡Má, vá, vá! ¡Voto, voto, voto! ¡Adiós para la foto! ¡Gracias!